Barranquilleros, hace un par de meses nos enfrentamos a una situación difícil del orden público en donde veíamos subir los homicidios. Después de un duro llamado a la policía y a las autoridades, vimos cómo estas corrigieron el camino y empezamos a ver los homicidios bajar y poco a poco la zozobra también mermar en nuestra ciudad. Hoy, con hechos que han ocurrido en el área metropolitana de Barranquilla y en municipios aledaños en el Atlántico, estamos viendo que las bandas criminales vuelven a intentar hacerse el control de estos territorios y es por eso que le hemos pedido contundentes respuestas a la policía. Hoy estamos viendo cómo llegan 300 uniformados especializados que vienen a ser dirigidos por el director y el subdirector del GAULA que indefinidamente estarán en Barranquilla. Les quiero recordar lo siguiente, si ven alguna actividad ilícita pueden marcar a las líneas del CIPOL y aquí se las dejaremos también. Además recordarles que ofrecemos recompensas, no importa quién sea la persona, recompensas abiertas, hasta 50 millones de pesos por información de homicidio, hasta 40 millones de pesos por información de extorsionistas y de bandas criminales y hasta 60 millones de pesos por cualquier feminicidio. Así que barranquilleros, vamos a trabajar juntos y vamos a superar esta etapa, pero la policía y las autoridades deben darnos las respuestas y en nombre de todos los barranquilleros les exijo que las próximas semanas nos devuelvan la tranquilidad a la cual estamos acostumbrados los barranquilleros.